Otro anuncio hecho por el presidente electo Santiago Peña, Félix Sosa, seguirá al frente de la ANDE como presidente. En comunicación con ABC Cardinal, el ingeniero sostuvo que venían trabajando con el equipo de transición con respecto al futuro de la ANDE y las prioridades para la institución, especialmente en lo que tiene que ver con la continuidad de las inversiones que permitan la utilización de la energía para fomentar el crecimiento de la industria nacional. Con respecto a la cuestión de la renegociación con Itaipú, Sosa señaló que la principal directiva del presidente electo es la de no parar nada en las cuestiones e ir coordinando con el equipo de transición todos los procesos licitatorios que se están llevando adelante, los préstamos que se estudian en el Congreso inclusive. El presidente electo dijo que se hizo en la ANDE. ¿Conversaste ya con el ingeniero? Sí, yo conversé con él, también veníamos trabajando con el equipo de transición sobre los proyectos de la ANDE, sobre cuáles son las prioridades y principalmente hablar de continuar con las inversiones necesarias para que realmente podamos usarnos energía para las instalaciones industrias en Paraguay. La directiva es no parar nada, seguir que la institución, digamos, no pare en todas sus gestiones que está realizando e ir coordinando ya con el equipo de transición todos los procesos de licitación que estamos llevando adelante, a partir de ahora es urgente construir otra segunda línea para poder atender el crecimiento exponencial que se tiene en el charco debido al sistema de regadío, seguir con todas las obras previstas y lógicamente es algo muy importante el tema de la decisión que es fundamental para el país y principalmente para la ANDA.